Hola Víctor, fíjate que el otro día un amigo me confesó que quería abrir su propio negocio, pero dijo que no estaba muy seguro de cómo hacerlo. Sin embargo, dijo, lo voy a hacer de todos modos a ver si pega. ¿A ver si pega? ¿Tú crees que realmente un negocio que inicia con esta mentalidad de a ver si pega puede llegar a tener éxito? Hola, soy Víctor Toscano y en este video te vamos a hablar de la cuarta clave del liderazgo, que es comprometete de corazón. Hola, soy Víctor Pérez. ¿Qué es comprometerte de corazón? Es sumergirte y envolverte en cualquiera que sea el proyecto que tú has elegido. Si tú inicias un negocio, como el amigo de Víctor, tienes que desde un inicio visualizar ese resultado que vas a lograr y comprometerte hasta que lo logres, desde el inicio hasta el fin. Y en ese momento no puede caber la duda de que a ver si funciona o a ver si no funciona, porque si te comprometes es seguro de que va a funcionar. Correcto, comprometerte de corazón te va a ayudar a mantenerte enfocado, de manera, como dicen, con un enfoque de rayo láser, ahí en lo que tú quieres lograr. Y además, si estás trabajando en equipo para lograr este proyecto, ese compromiso se transmite automáticamente a cada uno de los miembros de tu equipo. ¿Y qué vas a ganar? Vas a ganar también el compromiso de ellos para lograr esa meta. Correcto. De esta manera puedes volverte muy fuerte. Tú mismo sentirás la fuerza de ese deseo que tienes de alcanzar tu meta y tu equipo también se verá fortalecido por ello. Eso les ayudará a pasar por obstáculos y a vencer esas barreras que siempre vas a encontrar cuando estás buscando lograr una meta. Sí, a veces es difícil mantener esa perseverancia, pero esa fortaleza que viene del compromiso te permitirá que no te des por vencido. Así te vengan obstáculos de cambios en las leyes de impuestos de tu país o de cambios de la economía que la gente de repente tiene problemas y ya no te compra como tú quisieras. Cualquier cosa que pase, tienes el compromiso, tendrás la fortaleza de seguir adelante. Ahí está. Entonces, ¿cómo hago para comprometerme de corazón? Primero vas a tener que descartar y elegir. Descartar de muchas opciones y elegir de preferencia una. Imagínate una novia que ya está por casarse, le dan el anillo y decide comprometerse con esta persona. Se comprometen, pero quizá antes de eso ya descartó varias otras opciones. No conozco una novia que se comprometa con dos novios al mismo tiempo. Bueno, se pudiera dar, pero definitivamente sería un fracaso. El enfoque es parte de una meta. Por eso es que nosotros recomendamos, especialmente en la parte de liderazgo, cualquiera que sea el proyecto en el que estás siendo líder, ahí es donde vas a poner tu enfoque, ahí es donde va a estar tu compromiso. Eso es lo que vas a elegir. Y una vez que te has comprometido con esa única meta, es momento de que le pongas lugar y fecha. ¿Dónde lo vamos a realizar? ¿Qué tiempo le voy a dedicar? ¿Qué fecha y qué hora? Por ejemplo, la novia le puede decir que sí, que sí se compromete a casarse con su pareja, pero no le dice cuándo. ¿A quién le gusta escuchar eso, verdad? Entonces, el lugar, el punto, el momento, tienen que estar ahí de modo que se pueda lograr el resultado. Y ya que te comprometiste, ya que decidiste esa meta que vas a lograr, y ya que le pusiste hora y fecha, es momento de acudir a la cita. De que estés ahí en el momento importante para que las cosas sucedan, para que el resultado se dé. También debes de venir con una mentalidad positiva, listo para dar lo mejor de ti. De nada te sirve presentarte todo lagañoso, medio dormido. Hay que venir con esa disposición mental, con esa mentalidad de triunfador, para que puedas aportar lo mejor que hay dentro de ti. Y a lo largo del camino, es seguro que vas a tener que hacer algunos cambios. Vas a tener que hacer ajustes, ¿cierto, Víctor? Correcto. Esos ajustes vas a hacerlos basado en tu visión inicial, en tu compromiso inicial. Y no deberás alarmarte. Oh, esto está saliendo mal. Oh, esto se está yendo al suelo. Claro que no. Simplemente, ¿cuál es la situación que hay que ajustar? ¿Cómo la vamos a arreglar? ¿Y cómo vamos a seguir avanzando? Y sobre todo, ese compromiso, tú tienes que reafirmarlo día con día para seguir adelante. No basta con que te comprometas el día de hoy, si el día de mañana ese compromiso se va debilitando. Naturalmente puede pasar, por eso es tan importante que abras tus ojos y digas, el día de hoy nuevamente me voy a comprometer con esta meta tan importante para mí. Correcto. Y así es como vas a lograr comprometerte de corazón, que es parte de las grandes características que tienen los grandes líderes. Muchas gracias por tu atención. Mi nombre es Víctor Toscano. Soy Víctor Pérez. Y nos vemos la siguiente semana en el próximo video, donde te vamos a hablar de la siguiente clave de liderazgo. Y recuerda que una idea sin trabajo y sin compromiso vale un centavo. Lo que realmente importa para que alcances ese resultado es tu compromiso.